Desde luego, el día de hoy aquí en el estado de Morelos estamos celebrando el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales. Nos sumamos a la Semana Nacional que se está llevando en todo el país. En recordarles que a partir del 2014 se instituyó el día 11 de julio de cada año para la celebración del Día Nacional del Combatiente de Incendios, que coincide con el Día del Árbol, toda vez que este personal, que muchos no conocen dentro de la sociedad, es quien hace labores de protección, conservación de nuestros recursos naturales, principalmente al estrato arbolado. Bien, esta premiación, esta estatuilla es un reconocimiento muy particular para todo aquel, se hace individuo o brigadas, que destacan en su labor de conservación en torno al programa estatal de incendios y que se da de manera nacional. Este reconocimiento se evaluó y se tuvo la buena decisión de tomar en consideración y destacar el reconocimiento de la comunidad de Santa María Huacatitlán, así también de la comunidad de Coajumulco de Huitzilac, y la brigada municipal del municipio de Tepoztlán, por su ardual labor. Bien, estamos cerrando al momento del 1 de enero al día de hoy, 9 de julio. Llevamos poco más de 5.005 hectáreas afectadas, con 153 eventos. Los principales municipios que representan alrededor del 80% de la afectación estatal es Tlalnepantla, Tepoztlán y Huitzilac. Esta temporada fue complicada, fue difícil por la situación de sequía que se estuvo teniendo, no solamente aquí en el estado, sino en todo el país. Complicó mucho más las labores de contención, de control, liquidación de los incendios, fueron más agresivos, con un comportamiento más complejo, y que incluso pudo poner en riesgo de manera muy significativa la vida misma de los combatientes. Hubo ahí algunos eventos que afortunadamente no pasaron a mayor, pero sí hubo caídas, hubo golpes, hubo personal intoxicado, personal también con quemaduras de primer grado.